Buenas tardes, buenos días o buenos días, estoy en un momento en el tema de este video, ¿bien? En el video lo que vamos a hablar es de botones, ¿bien? Hoy venimos a hablar del sistema americano Ya tengo un video en el anterior donde más o menos comenté un poquito acerca del sistema japonés Pero lo que vamos a hacer hoy es, vamos a ver, un poquito el sistema americano Comparar un poquito con el sistema japonés O por lo menos, digamos, por lo menos comparar estos botones nuevos que yo tengo Con los que yo tenía anteriormente que eran imitaciones Estos siguen sin imitaciones, pero esto es un sistema de imitación basado en los botones americanos O en el sistema europeo, siamos acaso, o en el sistema americano Bien, aquí tengo un botón activo, un botón que está completo Y aquí yo tengo otro botón que está desarmado, bien, que está por piezas Bien Así que, en este caso lo hice para ahorrar tiempo en no desarmarlo, bien Durante el video Bien Ya hice un video anterior a este, pero era un video muy largo Debería ser acá de 20 minutos Entonces, voy a ir Voy a ir al lío o al caso y vamos a ir hablando con las cosas Porque hay muchas cosas que comentar Bien Ok, empezamos comentando esto Este sistema, sistema americano Que es un sistema, como ven, es un tema de dos piezas Tenemos por un lado el botón Y por el otro lado tenemos el microswitch Bien El microswitch irá acá abajo, así Bien El microswitch va agarrado con estas Ahí ven, tenemos dos orejitas aquí, dos botones Yo tengo que poner esto así En este caso Hacia abajo, mirándose abajo Y simplemente comparte con meterlo en el agujero Bien Igualmente esto está desarmado El microswitch está desarmado De momento Entonces Vamos a ver Tiene una tapita Que se saca la tapita Este modelo en particular No tiene ningún sistema de sujeción Más allá del propio encastre que puede hacer la tapa Bien Entonces lo vemos aquí Esto sería el botón Esto sería el botón Y esto sería el microswitch Bien En este caso yo pongo el microswitch De la siguiente forma En este caso El botón este Este que es la pulsación Va hacia abajo Yo lo que hago es esto Introducirlo primero Creo que se introduce primero en el de abajo Bien Y después Lo iría introduciendo el de arriba Bien Y ahí queda Bien Como vemos el sistema es bastante sencillo Es Yo presiono el botón Ese botón Acciona Mueve En este caso Mueve la palanca Mueve esta parte Esta parte verde ahí Y presiona el botón Bien Este es el sistema Si yo lo pusiera al revés Prácticamente sería el mismo Pero bueno Para que se entienda Yo presiono el botón Baja un émbolo Y ese émbolo presiona el botón del microswitch Bien Internamente Vamos a mostrarlo por dentro también Internamente lo que tenemos es un Tenemos dos Vamos primero Vamos a mostrar Por dentro Vamos a ver Vamos a ver Internamente lo que tenemos es Un pulsador Dos contactos Bien Este es el Este es la tierra Bien Esto que se ve aquí doradito Ese es el contacto Que nosotros movemos con el botón Nosotros hacemos el corte En este caso Se puede mostrarlo bien ahí Nosotros saltamos De una pata a la otra Básicamente Bien Estos micropulsores Tienen dos Dos contactos Bien Que uno Uno de los contactos Es normal abierto O normal open Y el otro es normal cerrado O normal closing ¿Por qué le digo normal open? Porque es NO Básicamente Entonces Ustedes van a ver aquí Que le dice NO De normal open O NS De normal closing Bien El normal open Es que Es O sea Como nosotros Le dimos tres paticas Esta ya la es de la tierra El normal open Es que De acá a acá No hay conexión Bien Esto es un circuito abierto Lo que se llama normal open Y de acá De esta pata Hasta esta pata Si hay conexión O sea que por defecto El botón Este botón O sea Por defecto Está en esta conexión Bien El normal closet Básicamente significa eso Que Normalmente Bien Normalmente Si yo no presiono el botón Acá entre la tierra Y el normal closet Va a haber continuidad Bien En este caso Esto particularmente se utiliza En algunos casos Cuando yo Recordemos Recordemos que yo le dije Ya la comenté Otro momento Que estos Estos son Componentes de electrónica En general Se usan Para automatismos Y se usan Para domótica Bien Se usan también Para Para ascensores Ese tipo de cosas Bien En el caso De Bueno Este en particular No Porque esto es un Esto es un sistema De posación Momentánea Bien Pero si hubiera Si tuviéramos Un Por ejemplo Un Un ascensor Digamos De esta forma No un ascensor Para personas Bien Sino que Algún sistema De poleas Con un mecanismo Automatizado Bien Donde yo Presionara un botón Y eso hiciera Que subiera Una carriola Por ejemplo Que hiciera Que subiera Una Un balde O que subiera Una Una canasta Bien Si vamos a caso Una canasta Es Donde se ponen Objetos Bien O que subiera El básicamente Que subiera Una soda De un mente Bien Esto se podría Utilizar de esa forma Este tipo De switches Se podría Usar para eso También Bien Y cuando yo Presione ese botón Ese botón Abra Ese botón Active el mecanismo Y empieza a subir Bien Empieza a ascender Bien También si esto Ya le digo Se puede utilizar En automatismos Como por ejemplo En Portones Bien En portones eléctricos O en este caso En Ventana No sé En Postigos O cosas Por estilo ¿No? Todo aquello Que nosotros Recibamos Presionar un botón De forma momentánea Porque esto es Pulsación momentánea Bien Se puede utilizar Utilizar este tipo De botones Bien Pulsación momentánea Bien A diferencia De una llave de corte Bien Que tiene un estado Que es Esto si tiene un estado Que es Encendido y apagado Si es Haciendo un booleano Pero esto A diferencia De un botón De En este caso De un botón Normal Bien Un botón De pulsación O sea De doble pulsación Bien Esto es momentáneo O sea que yo Mientras que yo Mantenga apretado El botón Va a cambiar de estado Pero cuando yo lo suelte Vuelve al estado anterior Bien Entonces nosotros Lo que tenemos que usar Es el normal Open Especialmente por eso Nosotros lo que queremos Es que Cuando nosotros Presionemos Durante un segundo O durante Mientras nosotros Mantengamos presionado El botón Se efectúa una acción Bien Si nosotros pulsamos De forma más rápida O de forma más continuada Se ejecuta muchas veces La misma acción Por ejemplo ¿No? Para que podríamos usar El otro El otro El otro botón Que sería Normal Closet Por ejemplo Para el turbo Para hacer algún sistema Especial sistema turbo Bien Eventualmente Hay No sé En algunos juegos Por ejemplo De disparos Como serían Los shooting ups Por ejemplo Nosotros tendríamos Que mover la nave Y además Tenemos que disparar Estar disparando Constantemente Entonces yo puedo Puedo poner Uno en normal closet O sea Normalmente Cerrado Con normalmente Abierto Bien Perdón Con normalmente cerrado Para Que El disparo De la nave Este Se está haciendo Constantemente Y yo lo único Que voy a hacer Es controlar El movimiento De la nave Bien Bueno Este tipo de juegos Suelen tener Vales ilimitadas Bien Pero si nosotros Queremos controlar Queremos Controlar El disparo Ese En este caso De la nave Queremos Nosotros ir controlando Seríamos un motor normal Pero bueno Se puede utilizar Este tipo de cosas Bien Vamos a explicar Un poquito Lo que tiene que ver Con Por qué me gusta Este sistema Me gusta mucho más Bien Por esto Esto es un sistema Click Se llama Se conoce como Sistema click Bien Se escuchan Hay un click Bien Y eso hace que El botón Rebole hacia arriba Y te dé un feedback Bien Y es un feedback Muy satisfactorio Bien En este caso Este tipo de botones Si tú no estás Estás jugando Pero no estás mirando El teclado Bien Tú vas a tocar Y vas a sentir Que el botón Te tira para atrás Básicamente Cuando lo soltás Te tira para atrás Entonces tú ya sabes Que el botón Ya está suelto Bien Con un botón En este caso Por ejemplo Los botones Yo tengo totalmente Que son botones Sistema japonés No sé si es Pasan todos los japoneses Eso yo particularmente No sé si pasan Todos los japoneses Pero por lo menos Los que yo tengo Son en mi dirección De el sangua No hay click Me ha feito click Y eso particularmente A mí me molesta bastante Bien Me molesta bastante Porque yo realmente Cuando estás jugando Y estás Concentrado en jugar No sabes Si apretas el botón o no Bien O sea Como que No tenés Al no tener esa respuesta Del botón Que te diría para atrás No sabes Si tocaste con un botón Bien Entonces Este efecto click Me gusta mucho Bien Además en este caso El sistema este Que es Este sistema Es desmontable Yo particularmente Podría Reemplazar Este microswitch Por una mejor calidad Por ejemplo O uno De pulsación más corta Bien Incluso eventualmente Podría yo Adaptar La pulsación Porque si se fijan Este botón Tiene un recorrido largo Bien Tiene un recorrido largo Pero si yo pongo Por ejemplo Pusiera Ahí Por ejemplo Pusiera algo Para que no me dejara Subir más El botón Bien Si yo ahí Pusiera algo Para que el botón No pudiera subir más Entonces el botón Quedaría Con la pulsación corta Yo tendría que tocar Apenas el botón Para que se pulse Bien Y si no particularmente Puedo modificar Como ya lo mostré por dentro Esto realmente Son un sistema de chapitas Yo puedo hacer más Las chapitas esas Y cambiarle En este caso Acercar más Hacia un lado O hacia el otro Bien Y ahí puedo Ampliar el recorrido O achicarlo Bien Entonces Yo con menos presión Haciendo menos presión Podría Lograr la pulsación Bien Entonces Esto es por ese lado Estos botones Son mucho más versátiles Bien No nos vamos a pegar Al recorrido Que tiene ya de por sí Bien O a la pulsación Que tenga de por sí Bien Este sistema Es un sistema Cóncavo Bien Este sistema es cóncavo Como ven El botón está hundido O sea adentro Bien Lleva a beber El botón está hundido O sea adentro Bien A diferencia de los botones Japoneses Sí Que los botones Son cóncavos Perdón Son convexos Estos son cóncavos Los japoneses son convexos Bien Quiere decir que al revés Que lo de panza Me estar Hacia adentro Está hacia afuera Bien ¿Cuál es la ventaja Que tiene un botón cóncavo? Que yo puedo estar tocando El botón De esta forma Bien Sin pulsarlo Bien En cambio Si la panza Está para hacer fuera Eso es un poco más complicado Ahora se puede hacer Pero es más cómodo Como ves Como ya yo tengo El hueco ahí Para posar el dedo Es mucho más cómodo Hacerlo en este tipo De botones Bien O sea Esta parte Bien Yo compré Particularmente Compré dos botones Porque en mi arcade Yo tengo Dos botones Que cuando Cuando volví a montar El mando Quedaron mal Básicamente Bien Esos dos botones Cuando tu casa traba Bien Entonces esos dos botones Tenía que reemplazarlos Y ya que La sobrestaba Traje estos dos Bien Ideas a futuro Es comprar todos Desde el sistema Bien Pero incluso Igualmente No me iba a comprar Los ocho Los diez Tengo que comprar Porque realmente No sabía En que calidad Estaban Bien Pero Ahora probándolos Y usándolos Realmente Tiene una calidad Muy Bastante buena Lo que tiene que ver Con el cuerpo Es plástico Es plástico No Tengo mucho más Peque Pero el botón Dentro de todo O sea El micro Dentro de todo Es de buena calidad Bien Yo particularmente Lo desarme Y en mi caso Que yo tengo Cierta conocimiento Cierta conocimiento De la trónica Y ya le digo Esto No Bueno Se van a encontrar Cuando se te explica Toda esta cosa No es de mala calidad Realmente El micro El micro No es de mala calidad Al contrario Yo esto De peor calidad Particularmente Yo he visto Mucha gente Haciendo reviews De los Stick O en este caso De los kits Arcade chinos Bien Que utilizan Este tipo De botón Este tipo Pulsador Y incluso Son De calidad Muy inferior A esto Realmente ¿Qué? Hay de mejor Que la Sí Seguramente Este Juego completo Así completo El botón Completo Me salió 125 pesos Cada uno Bien Y yo he visto Micro switch De este tipo Bien De otras marcas Como metalmex U otras Ahora no recuerdo Metalmex Es Esto es Bli Que esto es Brasilero Bien Y después He visto Metalmex Que es Argentino Bien Y las Metalmex Particularmente Están en torno A 180 180 pesos El micropulsador Únicamente Bien Por lo tanto En este caso Estamos hablando De que El puro Micro switch Metalmex Es más caro Que el Botón completo Bien No hace una idea Pero el metalmex Es una Es una marca De un poquito Más Una calidad Un poquito Más alta Que Bli Bien Bli Particularmente Acá Particularmente No es Una No es No O sea Esto particularmente La construcción De este Mando De este botón No es De la mejor calidad Que podría ser Bien Pero Metalmex En este caso Tiene Un Que es Metalmex No se dedica a hacer botones Micropulsadores Para Para Arcades Sino que son Micropulsadores Para Ya digo Para automatismos O para En este caso Para Electrónica Industrial Bien O para Perdón Para Sí Para Electricidad Industrial Metalmex Tiene Unos Botones De estos Si venias A estos Son un poquito Más caros Que estos Ya les digo Pero Son de mejor calidad Son de mejor Construcción El hecho Del Del Plástico Este externo Es un poco Mejor Y el circuito Interno Es Están Es un poco Más Complejo Básicamente Bien Incluso Tienen Están Torrechado Es mucho Más Difícil Desarmarlo Se va Romper Menos Bien En general Yo digo En general Es mejor Metalmex Y hay Incluso Que hay Otras Marcas De momento No recuerdo Bien Pero son marcas Un poco Más caras Que Esta Plin Bien Porque son En este caso Son Materiales De gamos Más altas Bien Yo digo Que el botón Me gusta Me gusta Bastante Al nivel A tacto El clicking Es Ya solo Por el Clicking Solo por el Hecho Que tenga Clicking Ya para Mí Es mejor Bien Aunque eso Es subjetivo Si Obviamente Subjetivo Pero en este Caso Es una Característica Del Botón Que para Mí Lo hace Mejor Bien La Calidad De Con Del Cuerpo Es Plástico Podría Ser un Poco Mejor Incluso Pero Supongo Yo creo Que Este tipo De botones Si tu Lo cuidas Realmente No tendría Que tener Problemas Con Que se Rompa Bien Porque es Es plástico Pero no es Un plástico Blandito No es Un plástico Fino Sino Es un plástico Con un grosor Interesante Básicamente Entonces No haría Problemas Bien Este tipo De botones Por lo Genial Alima Industrial Esto no Es plástico Esto tiene Que ser Metal O Plástico Metal Recubierto Con plástico O Un tipo De cosas Pero También Lo mismo Si yo hago El cuerpo De plástico Perdón Si hago El cuerpo De metal O si hago Esta parte De metal Por ejemplo Muchas veces Lo que termino Haciendo Es que Los botones A nivel Industrial Suelen ser Botones Más duros Bien No solo Eso Sino Que son Más pesados Entonces En este caso Se usa Plástico Para hacerlo Más ligero Bien Esto es Plástico Oyectado Para que Sea Más ligero Para que Sea Para que Botón Sea Más Liviano Bien Entonces Por ese lado Andría Cosa De que Es un Plástico Por el hecho De Alivianar El peso Del botón Bien Y el sistema De encastre A mi particularmente Me gusta más El sistema De encastre Que el sistema Que yo tenía Que yo tengo Tiene Es un sistema De encastre Por presión Esto Yo tengo que hacer El agujero De 30 milímetros Como el otro Bien El mismo tamaño Pongo el botón Y después Simplemente Lo presiono Con En este caso Con La arandela Bien Y este En este caso El botón Este Estos botones Son Muchos más Grandes Bien El otro El tamaño Final Es más o menos Por acá Ni siquiera Llega a eso Bien Estos botones Obviamente Esto es para Quizás Para un mando Muy pequeño Bien Tú quieres Hacer un mando De tamaño De dimensiones Reducidas Y que sea Petizo Básicamente Que sea muy Muy cortito Estos botones Quizás no te van a servir Pero como yo estoy haciendo Es un mando arcade Tamaño completo Básicamente De 2 para 2 jugadores Incluso El tablero Lo que tengo Actualmente Es una cosa así Gigante Alta Así De Como 20 centímetros De alto Una cosa así 25 centímetros De alto Creo que es Entonces realmente No me afecta El hecho De que el botón Sea más largo Bien Al contrario A mi me parece Más Me parece Más Más práctico El botón Sea más ancho En mi caso Teniendo en cuenta Que el tablero Con el que yo estoy poniendo Es un tablero O sea La tapa Del tablero Es una tabla De 15 milímetros Bien Un centímetro y medio Bien Y ese centímetro y medio Se lo comería Del botón Básicamente El botón El otro botón Que creo que son 20 18 milímetros En total El alto del botón Si la tabla La tabla Es de 15 milímetros Básicamente Sobresale Apenitas Sobresale El botón Para afuera Del tablero Bien Por la parte de abajo Bien Tengo un mismo problema En este caso Con el mando Bien Pero ya le digo En este caso Como Esto Con un tablero De 15 milímetros O sea De un centímetro y medio No pasa nada Porque Como ven El cuerpo Es bastante más alto En este caso El cuerpo Este son Creo que son Unos En total Son unos 45 milímetros Más o menos Más o menos 4 milímetros y medio 4 centímetros y medio Más o menos Bien Un poco más incluso Seguramente Un poco más También Lo tengo acá Vamos a mostrarles 6 centímetros Son 6 centímetros Son 2 pulgadas y media En total El largo Total Del botón Es 6 pulgadas y media Perdón 6 centímetros y medio Eh Bueno Perdón 2 pulgadas y media Son En este caso 6 centímetros Bien Ya digo El otro Particularmente Son 18 milímetros Bien En un tablero O sea En este caso Que un tablero Como que yo tengo Que es un tablero De 15 milímetros Que el botón Si es de 18 centímetros De 18 milímetros Estamos hablando De que sobresale Apenas 3 milímetros En cambio Esto va a sobresalir Unas 40 centímetros Va a ser Unas 40 milímetros Va a ser Sin ningún problema Entra sin ningún problema Bien Entonces Esto es En ese sentido Es mucho más robusto Ya digo Estos son Ya le digo El tablero Que yo estoy haciendo Son 20 milímetros 20 20 centímetros De alto Lo cual Sobraría incluso Sobra espacio Y todo Entonces En sí mismo No Es una cuestión De que estos son Más grandes Y más robustos Los otros botones Los que yo tengo Los chiquititos Estos Es como que los miras Y decís Esto lo voy a romper En cualquier momento Entonces En cambio Miras esto Que es desmontable Y que es mucho más grande Y te da la sensación De que esto tiene La vía mucho más Es más robusto Te da una sensación De que Esto te puede ver más Realmente Bien Incluso el material El plástico es diferente El plástico es un poco De mejor calidad Yo noto que el plástico Es más grueso Y que es un poco más No es lo mismo Incluso el botón No es la misma calidad Bien Estamos hablando De que El que yo tenía En este caso Es un sistema De limitación Pero esto también Sigue siendo Esto sigue siendo Algo económico Bien Porque en este caso Yo voy a comentarles Lo que me salió a mí Que esto me salió a mí 135 pesos uruguayos 135 pesos uruguayos Serían Dividido 41.6 Que más o menos Que está el dólar Serían unos 3 dólares 3 dólares 3 dólares Con 20 Más o menos Al día de hoy 3.25 Al día de hoy Bien El botón Más El pulsador Bien Y aquí en hoy Particularmente Se puede encontrar Un pulsador De mejor calidad En torno a los 2 dólares Más o menos 2 o hasta 3 dólares Bien O sea Realmente Podría incluso A este botón Yo podría Ponerle Gastar Prácticamente Lo que vale El botón En un pulsador Un poco mejor Pero bueno En principio Yo ya le digo Yo me voy a comer Estos dos botones Seguramente Definitivamente Van a quedar En reemplazo De otros botones Que se me rompieron Bien Pero realmente Ya le digo Estos botones Son de mucho mejor calidad Bien A nivel de construcción Es mucho mejor Y el sistema Desde mi punto de vista Ese sistema es mejor Bien Este sistema Este sistema americano Es mejor Que el sistema Japón Pero bueno Esto ya es un gusto Personal Bien Igualmente Yo particularmente Les expliqué Las diferencias Que habría En este caso Que la diferencia Principal Que habría Entre este botón Y un sistema Botón normal Es que el botón Normal Viene No es desarmable No es desmontable Bien Yo lo desarmé Particularmente Lo desarmé Pero adentro No hay Micro switch Adentro Lo que hay Es un pulsador Básicamente Y no es Muy No es como este Que yo lo podría Desarmar Y mejorar No Más allá de eso Tampoco El que yo tengo Actualmente No tiene efecto Clicking Bien De hecho Hay uno solo De todos Con mi union Uno solo Que es de 24 milímetros En vez de 30 Y ese botón Si tiene efecto Clicking Bien Pero es un botón Más chiquito Es un 24 No es de una 30 Pero nosotros El clicking No lo tiene Entonces Más allá de gustos Simplemente Es comentarles eso Es comentarles Que el sistema Es diferente Y puede haber personas Que le guste Y puede haber otras personas Que no Hay personas A mi particularmente Me gusta que El botón Tenga clicking Tenga este rebuto Y me gusta que sea De este tamaño Más grande Se llama rebuto Porque me permite Ponerlo En un tablero Más grande Bien Me permite Trabajar con Este caso Con En este caso Con Con la parte Superior del tablero Que le enseñan a tapa El tablero Me permite Trabajar con Maderas En este caso De un grosor Un poco más alto Bien A diferencia Del otro botón Que como es 18mm Prácticamente Me complica La existencia Para las conexiones Bien Y bueno Se me hizo un poco Largo el video Pero bueno Era simplemente Eso comentarles Bueno Comentarles Que me voy a comprar Estos botones Y mostrarles Algunas cositas Más Bien Ahora si Nos vemos En la próxima Hasta luego Hasta luego Adiós Adiós Gracias.